Regresándome poquito a eso de Los Simpsons, ¿qué opinas tú acerca de cada cosa que van como que prediciendo, güey? Van, sí, o sea, está lo de las Torres Gemelas, está lo de Donald Trump, ¿qué piensas un poquito de eso, güey? Si será neta, güey, o crees que esté involucrado. Mi teoría es que los escritores de Los Simpsons andan tratando de llevar el mundo real a la caricatura. Sí. Y eso lo han dicho de que, ah, es que vemos lo que está pasando y queremos, este, pues, plasmar esto acá y de repente le atinan. Ahora lo que están haciendo es, ¿no? ¿Y qué tal si pasa esto? Y como que ahora sí ya lo están haciendo a propósito, como que empiezan a tirar ahí cosas chuscas, pero que podrían pasar, pero posibles. Y de repente pasan. Güey, es que a mí sí me sorprende el capítulo donde se ven que las Torres Gemelas habían sido impactadas por aviones o están encendidas. Ajá, sí, güey. Porque tengo entendido que ese capítulo es como del año 90, güey. Sí, creo que Homero va, se tiene una multa ya que su carro está parado en Nueva York por las Torres Gemelas y creo que por ahí fue eso, más o menos. Sí, güey. Sí.